El comando sur de los Estados Unidos que habría denunciado que un avión de combate venezolano de fabricación rusa habría seguido de forma agresiva una aeronave estadounidense que cumplía una misión. Un avión que vigila el espacio, este avión es hecho particularmente para ver la situación electrónica de una zona. En medida que están haciendo esas mediciones del espacio electromagnético sobre el país, pues también están viendo cómo están funcionando estos sistemas de radar que los rusos acaban de poner a funcionar. Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético. ¡Gracias!